Este es el cumpleaños de los 1000 euros en cadena 100, hace 10 minutos a las 9 y 20 es cuando abrimos el sobre del notario para ver la fecha elegida al azar en el notario, hoy ha sido el 23 de septiembre y a partir de entonces hemos empezado a contar llamadas hasta llegar a la llamada número 100, que ya sabemos quién es y por lo tanto vamos a despejar esa incógnita de quién se lleva los 1000 euros de hoy. Nació el 23 de septiembre y se llama... ¡Lucía Echeverría Iturralde de Pamplona! ¡Enhorabuena Lucía! ¡Muchas gracias! ¡Qué pulmones! Oye, ¿a cuántos apellidos vascos llegas? Porque de momento vemos dos. El cumpleaños de los 1000 euros de cadena 100. ¡La mejor variedad musical! ¡Cien, cien! ¡Café na 100!